Gente, bueno, seguimos trabajando aquí duro y tupido, estamos trabajando en una orden de recuerditos para bautizos, son los libritos de oración, son para niños, pero quiero mostrarles lo que son las tarjetitas personalizadas, ya que mucha gente me está mandando mensajito por Facebook o por Twitter o por Instagram o en mis diferentes redes sociales o en mis tienditas donde vendo, lo que es eBay, Etsy o After App, diferentes tienditas que tengo en línea. Bueno, esas son las tarjetitas personalizadas, estas se le ponen a estos recuerditos, estos recuerdos es una orden que yo voy a hacer, estos ya se me terminaron, ahorita los tengo agotados, pero ya vienen más en camino, llegan en unos cuantos días, vienen 200 piezas, pero ahorita ya se me agotaron. Tengo otro que es similar, les puedo mandar foto para la gente que le interese, es casi similar, nada más la diferencia que es una estampita, no está en repujado como aquí se ve, es una estampita, pero están igual así de bonitos. Esa es una orden que vamos a hacer, son 50, estamos haciendo moñitos, moños, 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 muchos moños, demasiados moños, el denario que se le pone chiquito, como aluminio, es como aluminio, más o menos. Bueno, estamos trabajando con mucho moñito, miren, para que vean, es moñito doble, todo esto pues se lleva bastante tiempo, este, ahora sí que mucha gente dice que es sencillo, pero se lleva bastantito tiempo. Bueno, estamos trabajando duro, duro en esto, tenemos muchísimas órdenes, mucho que entregar, bendito sea Dios, gracias a todas por sus depósitos, estamos recibiendo MoneyGram, PayPal, depósito bancario, este, puedes trabajar, puedes echarlo por QuickPay, este, puedes ir al sur, hacer tu pedido, pagarlo, puedes venir al norte al tallercito de Angie. Estamos echándole muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas, gracias a toda la gente que está respondiendo, de verdad que estoy eternamente agradecida con Dios y con ustedes y por todo el apoyo que me han dado, que es una nueva, fue una nueva etapa de mi vida, el tallercito de Angie e irnos al sur y abrir cuatro tiendas en línea, de verdad que esto ha sido bien, bien bendecido, bendito sea Dios, Dios me está bendiciendo demasiado. Gracias gente, gracias por la oportunidad, gracias por sus órdenes, gracias por sus felicitaciones, gracias por irme a saludar al sur como, me siento a veces como artista porque van y hay unas chicas que de verdad me hacen sentirme bien, bien, bien conforme, agradeciéndome los videos que subo en YouTube, como les enseño a hacer unas cosas, otras cosas, todas las novedades que meto, que tengo recuerdos que en ningún lado se ven. Si ustedes se dan cuenta, todo lo mío es de cuenta que estás en México, o sea, es 100% de México, tengo chino, tengo chino, pero la mayoría de mi gente que la verdad me sigue casi, les gusta comprar producto mexicano, esto es 100% artesanal, hecho por las manos de México. Bueno, pues lo que yo creo, lo que yo, 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 que también soy mexicana, pues es todo esto que es digital, los moñitos, como pueden ver, yo esto lo hago, mis moñitos. Bueno, estas son las imágenes digitales, puedes ordenar si quieres la pura imagen, como saben, la pura imagen, si pueden darse cuenta, está el nombre de la personita, lo que es la personita y la fecha del evento, se le pone un angelito. Yo constantemente cambio los angelitos, ¿por qué? Porque me gusta mostrar en un nuevo video, aunque sea, sí que sea la misma tarjetita, pero un ángel nuevo para que se vea algo diferente, no se vea igual. Entonces, este, aquí están mis chicas, les comparto, pues ya saben, si quieren pueden hacer sus órdenes, me están tocando el timbre de mil disculpas, porque viene gente. Bueno, aquí está el video, comparto, órdenes ya saben, 773-588-0459. Gracias, bendiciones.